La inuresis es una enfermedad infantil que afecta al 11% de los niños entre 5 y 13 años. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar de esta patología y es que todavía hay más de 500.000 niños en España que se hacen pis por la noche. Hay que prestarle atención. Conocemos sus causas, el diagnóstico y qué consejos podemos dar a las familias. Pero también les hablamos de la inmunización de la vacuna en los sanitarios del Hospital Universitario de Burgos. Y como siempre tenemos aquí nuestra sección de salud buco dental. Comenzamos. La inuresis es un motivo muy frecuente en las consultas de pediatría, pero tal vez está insuficientemente atendida desde el área científica este problema. Para hablar de la inuresis, de esta enfermedad en la edad infantil, tenemos con nosotros esta tarde a José Manuel Merino, pediatra. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte como siempre aquí. Además, experto o especialista, mejor dicho, gran profesional en el área, en el servicio de pediatría. José Manuel, lo primero, ¿qué es la inuresis? Pues enuresis se denomina a la incontinencia urinaria nocturna intermitente. Esa es la definición de enuresis. Es una incapacidad para controlar la orina durante la noche. Hablamos, ¿no? De cuando los niños pequeños, ahora nos vas a decir de qué edad, se orina en la cama cuando duermen. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se orinan y cuándo debemos de considerarlo un problema? Bueno, la mayoría de los niños que tienen enuresis son niños sanos. Y el trastorno es un trastorno que podríamos definir como madurativo. Es decir, muchos niños empiezan siendo enuréticos y luego con el paso del tiempo acaban normalizando y controlando la ambición. Eso es la gran mayoría. Hay un pequeño porcentaje de niños en los que la inuresis puede reflejar un problema de salud. Pero la mayoría de ellos son sanos. Y ahí estamos hablando de niños, por ejemplo, que tengan algunas enfermedades. Imagínate una diabetes o una enfermedad renal. Esos pueden también tener enuresis, que se llama enuresis de tipo secundario, por lo general. ¿A partir de qué edad se puede considerar esta enfermedad? La enuresis puede ser lo que se denomina enuresis primaria, que es aquel niño que nunca ha sido capaz de controlar el PIS por un periodo superior a seis meses, que es la gran mayoría de los niños, el 80%, y enuresis de tipo secundario, que corresponde aproximadamente al 20%, que son niños que han tenido control durante más de seis meses y lo pierden. Entonces, en esos niños, digamos, ese grupo de niños es el más importante de cara a diagnosticar un posible problema de salud. La enuresis primaria, la mayoría de los niños controlan el PIS con el paso del tiempo. Se considera socialmente aceptable, o aceptable desde el punto de vista social, el que el niño se puede hacer PIS hasta una edad aproximada, en torno a los cinco años. Y a partir de los cinco años es cuando ya se considera, digamos, socialmente inaceptable el hacerse PIS. Y es cuando ya entramos en el diagnóstico de enuresis primaria y cuando se puede plantear alternativas de tratamiento en ese sentido. ¿Cuándo entonces se debe de acudir al pediatra? Porque sí que es bastante, ¿no? O bastante frecuente este motivo de consulta. Es muy frecuente. A ver, aproximadamente se estima que entre 10-15% de los niños de seis años, esa ya que podríamos definir en enuresis, no controlan en la orina y se hacen PIS en la cámara. Ese porcentaje va disminuyendo cada año, aproximadamente un 10-15%, de tal manera que a los 10 años, aproximadamente, el 10 entre el 6-8% de los niños continúa siendo enurético. Y a partir de los 15 años hay un 1-2% de pacientes que continúan teniendo escapes urinarios nocturnos. Eso es un poquito más o menos la evolución. Es decir, que el problema suele ir mejorando con el tiempo en la gran mayoría de los casos, pero hay un porcentaje de en torno al 2%, 1-2% que a partir de los 15 años sigue teniendo enuresis. ¿Cómo lo diagnosticáis, José Manuel? Porque puede estar asociado a otras patologías ocultas, frecuentes además, que la sociedad a veces no las presta atención, como puede ser la hiperactividad, por ejemplo. Eso es, efectivamente. Hay, en principio, como te he dicho, la mayoría de los niños que tienen enuresis primaria, que nunca han controlado, es un problema generalmente madurativo, mejora espontáneamente, y no suelen tener problemas de patología de base. Sí que es cierto que hay que pensar en un porcentaje de niños, sobre todo los niños con enuresis secundaria, que pueden tener problemas de salud de base. Y, por ejemplo, en las enuresis, los niños que han controlado y que pierden el control, en ese caso, puedes pensar en patología, por ejemplo, endocrina. Por ejemplo, un niño que está desarrollando una diabetes, bebe mucho agua, come mucho y hace mucho pis, y antes controlaba el pis y ahora lo ha dejado de controlar, y se hace pis. Entonces, una manifestación a veces de los niños diabéticos en su debut es que se hagan pis. Otra manifestación puede ser niños que tienen enfermedad renal de base. Un niño que tiene una enfermedad renal de base hace a veces mucha diuresis, mucho pis, y entonces se hace pis en la cama. Puede haber enfermedades de base neurológica. Los niños que tengan trastornos de tipo neurológico también pueden producir, digamos, trastornos en la micción y perder el pis. Y, efectivamente, niños con trastornos de base psicológica y tal. Y un pequeño porcentaje también de niños son niños sanos que también pierden la capacidad de controlar el pis cuando están sometidos a situaciones de estrés. Y eso lo vemos, pues, por ejemplo, si hay conflictos en la familia, pues, porque los padres estén separados o se separen, o porque haya nacido un niño o un hermanito pequeño, o algún problema en el colegio, ese tipo de estrés emocional también ocasiona que a veces los niños pierdan el control del pis. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento. Hay una serie de medidas no farmacológicas, hay sistemas de alarma y hay fármacos para que se puedan utilizar. Entonces, como medidas no farmacológicas, bueno, pues, solemos aconsejar, pues, por ejemplo, que no se tomen muchos líquidos en la segunda parte, en la mitad, en la segunda mitad de la tarde, que se hagan cenas más bien secas, es que el niño se levante o se le levante durante la noche a hacer pis de forma progresivamente más tarde, más tardía, de tal manera, y luego, como te he comentado, pues, hay sistemas de alarma, que son sistemas que avisan al niño de que se está haciendo pis para que el niño se despierte y pare la micción y acabe de hacer la micción en el baño, en ese sentido. Y luego, fármacos. ¿Y esto funciona? ¿Esto que nos has dicho esos sensores? Esos sensores funcionan. Tienen una... funcionan aproximadamente entre el 40 y el 60% de los niños son capaces de controlar el pis con eso. El problema suele ser que cuando se retira el sistema de alarma hay un porcentaje importante de casos en los que la eficacia se pierde y el niño vuelve otra vez a hacerse pis. Pero, en general, suele obtenerse un resultado bastante aceptable, en ese sentido. Y si con estos métodos no encontramos la solución, podemos pasar a un tratamiento farmacológico. Farmacológico, sí. El tratamiento farmacológico se basa fundamentalmente en dos ideas. Una de ellas es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una hormona que fabricamos todos en una parte del cerebro que se denomina hipófisis, en la neurohipófisis. Entonces, esa hormona retiene líquido. Y la mayoría de los adultos, de los pacientes, de la gente, tiene un pico de esa hormona durante las primeras horas de la noche que parece que en los niños que tienen enuresis no se produce ese pico. Entonces, nosotros lo que tratamos es de proporcionar esa hormona para generar ese pico a la hora de acostarse y que esa hormona retenga agua y el niño no se haga pis. ¿Es recomendable este tratamiento farmacológico? Es un tratamiento que se puede utilizar. Tiene también un porcentaje de éxitos en torno al 50-60% y también tiene un porcentaje de recaídas importante cuando se retira, especialmente si se retira pronto. Si se retira pronto hay que hacer un tratamiento prolongado de unos 3-6 meses y luego una retirada lenta, lenta en unos meses, sin tener prisa a quitarlo. Y bueno, tiene sus beneficios, efectivamente. Hay estudios de la Sociedad Española de Pediatría que sí que aseguran que esta patología tiene su parte hereditaria. Sí, es algo que siempre hemos sospechado y que parece que se confirma, efectivamente. ¿Por qué decimos eso? Porque se agrupa mucho en familias. Es decir, ya es muy frecuente encontrarte un niño con enuresis y que tú preguntes a alguno de los padres si los padres, alguno especialmente suele ser más frecuente en el padre, tenga enuresis o haya tenido enuresis cuando él era pequeño. Eso es bastante frecuente. Y recientemente se han descrito genes asociados a la presencia de enuresis. Es decir, que sí que parece encontrarse una base genética probablemente. Los expertos también recalcan, nos lo vas a decir, José Manuel, esos consejos a los padres. Tal vez hay padres, entiendo que se puedan poner muy nerviosos y cada día el niño se hace pis en la cama y no reprocharle, me imagino. Nunca, nunca reprocharle, efectivamente. La importancia de la enuresis y el tratamiento se decide en función de la importancia que el niño dé al problema y que la familia le dé también al problema. Es decir, si el niño está muy agobiado porque se está haciendo pis, se lo lleva fatal, ahí es una indicación para empezar a poner un tipo de tratamiento, que puede ser cualquier sistema desde tratamiento farmacológico, pero sistemas de alarma, en fin. Y luego las medidas que solemos recomendar de forma general. También cuando la familia lo lleva mal. Generalmente no se suele poner un tratamiento antes de los 6-7 años, habitualmente. Porque es cuando socialmente el niño ya empieza a necesitar, pues a veces salir de casa, a dormir en casa de unos amigos, entonces a veces eso lo pueden llevar mal. Pero, como has dicho, nunca se debe reprochar al niño. Al contrario, hay que tener una actitud de comprensión, nunca reprocharle y siempre tener un refuerzo positivo. Es decir, si nosotros ponemos un objetivo de que yo te voy a despertar esta noche a las 2 de la mañana y no te has hecho pis, pues un refuerzo positivo. Si a la semana siguiente ponemos, en vez de a las 2, es a las 3 y sigue sin hacerte, reforzarle siempre positivamente. Siempre, eso es fundamental. Nunca reprochar este tema. Que es un tema que, ya te digo, que generalmente tiene una tendencia a mejorar espontáneamente con el tiempo, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que mantienen la enuresis hasta en la vida adulta. Pues la verdad que ha sido muy interesante este tema. Nos lo has explicado fenomenal. Y espero que algunos padres que nos puedan estar viendo les sirvan también para estos consejos que has dado, José Manuel. Bueno, espero que sí. Es algo que los pediatras estamos bastante acostumbrados a ver. Sí que es verdad que a veces no lo tomas como un problema de salud. Creo que es importante valorar algunas pruebas, especialmente si hay alguna sospecha de alguna patología de base que sea la responsable de la enuresis. Pero, como te he dicho, la mayoría de los niños son niños sanos. No tienen ningún problema de base. O sea que hay que estar tranquilos también en ese sentido. Eso es. Un placer, como siempre, tenerte a ti aquí. Gracias, José Manuel. Nos vamos ahora a ver un reportaje. Ya se lo hemos comentado aquí alguna vez. Se está realizando un estudio inmunológico a los sanitarios en el Hospital Universitario de Burgos. Ya han salido esos primeros análisis donde se comprueba realmente que sí que hay esa inmunidad desde la primera dosis. Casi el 90% de la población vacunada con una dosis genera anticuerpos de nivel medio y menos del 1% no produce ninguno. Son las conclusiones preliminares de un estudio con el que el Hospital Universitario de Burgos quiere comprobar cuánto dura la inmunidad generada por la vacuna. Nos pareció muy importante el saber cuánto tiempo iban a durar esos anticuerpos. Ya que nosotros habíamos visto en nuestros trabajadores cuando en algún momento les habíamos tenido que hacer por alguna razón, después de haberles testado a todos otra vez anticuerpos, habíamos visto que se mantenían no seis meses, sino nueve meses e incluso más. La hipótesis del estudio era ver, comprobar que el 90% de los vacunados a los seis meses mantenían el título de anticuerpos generados tras la vacunación. Esa era nuestra hipótesis. En el estudio están participando 440 sanitarios de todas las edades vacunados con Pfizer durante la última quincena de enero. Una condición era que no hubieran pasado COVID o al menos que no tuviéramos la constancia de que tuvieran anticuerpos cuando en algún momento les habíamos testado. Queríamos ver cuántos anticuerpos, la producción de anticuerpos tres semanas después de la primera dosis y tres semanas después de la segunda dosis. Es decir, la generación de anticuerpos neutralizantes post vacunación. Y a partir de ahí queremos ver la dinámica de los anticuerpos a lo largo de un año, haciendo otro corte a los tres meses, cómo están los anticuerpos a los tres meses después de la vacunación, a los seis, a los nueve y al año. Entonces en estos momentos hemos terminado el estudio post vacunal y estamos valorando qué suceda a los tres meses después de la vacuna. Los primeros resultados arrojan una inmunidad media en el 88% de los casos, alta en el 8% y muy alta en el 2% de los participantes. Solo cuatro de esos 440 profesionales no generaron ningún tipo de anticuerpo. Eso no quiere decir, según los estudios que hay a nivel científico o a más nivel, que no estuviesen protegidos porque podían estar protegidos por la inmunidad celular. Que es lo que queremos ver en una segunda fase del estudio, ver si la inmunidad celular en esos pacientes han actuado antes y le están protegiendo. Tras la segunda dosis que la medimos tres semanas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, volvimos a medir los anticuerpos y vimos que todos los profesionarios reforzaron la respuesta inmunitaria. Aumentaron sus títulos de anticuerpos, incluidos los cuatro que no habían desarrollado anticuerpos tras la primera dosis. Eso no quiere decir, según los estudios que hay a nivel científico o a más nivel, que no estuviesen protegidos porque podían estar protegidos por la inmunidad celular. Que es lo que queremos ver en una segunda fase del estudio, ver si la inmunidad celular en esos pacientes han actuado antes y le están protegiendo. O en realidad es necesario, como dice la industria farmacéutica, que son necesarias dos dosis de la vacuna para tener inmunidad frente al virus en lo que respecta a la inmunidad zomural que es la producción de anticuerpos. El objetivo ahora es comprobar la evolución de los anticuerpos a los seis, nueve y doce meses del segundo pinchazo. Podemos tener resultados de que desaparecen los anticuerpos, los anticuerpos se mantienen y no sabemos lo que va a pasar. Solo podemos decir que con dos dosis todos los participantes están inmunizados con anticuerpos neutralizantes, que eso es inmunidad humoral. Para decidir si necesitaremos o no y cuándo las llamadas dosis de recuerdo. Habrá que tomar decisiones, es una enfermedad nueva y son vacunas nuevas. Entonces, si hay que tomar la decisión de seguir poniendo dosis o no de recuerdo, para esto son todos estos estudios. Entonces, nosotros hemos visto que ya con la primera dosis un porcentaje muy importante de trabajadores tienen inmunidad y que tras la segunda dosis de vacuna, lo que hace que habitualmente es lo que ocurre con las vacunas es que se refuerza esa primera inmunidad y aumentan los anticuerpos. Ahora, tenemos que ver si eso se mantiene a lo largo del tiempo. Los resultados definitivos estarán disponibles a comienzos del próximo año. Y de nuevo, ya está aquí con nosotros Carlos Cantero, odontólogo de la Clínica Dental Virgen del Manzano. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Y seguimos hablando de nuestra salud bocodental y además en la infancia porque es muy importante que las clínicas dentales cuando se va a ver cuando no, se hacen las revisiones en la etapa infantil haya odontopediatras y es con lo que contáis en Clínica de Virgen del Manzano. Sí, un odontopediatra es aquella persona que va a tratar las posibles enfermedades que pueda tener los niños en la boca desde la más temprana edad hasta que acabe el crecimiento. Y bueno, como siempre, es muy importante las revisiones, el acudir regularmente al dentista para que veamos esa evolución y si el niño tiene algún problema poderlo coger a tiempo. Es decir, no solo en los adultos sino en los niños, ¿cuándo hay que llevarles al dentista? Pues hombre, primero hay que esperar que salgan los dientes y una vez que ya empiezan a salir los dientes pues a partir del primero o segundo año ya que la dentición empiezan a salir los dientes a partir de los seis meses, unos niños un poquito antes, otros niños un poquito después, hasta los dos años y medio que se acaban de salir los 20 piezas que tienen los niños. Entonces, bueno, pues a partir de los dos añitos pues ya hay dientes en la boca que ya van utilizando y es bueno pues empezar a revisarles poco a poco. Además se pueden prevenir, ¿verdad? Hay patologías e incluso intervenir en dientes de leche y luego nos lo vas a... Sí, 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 exacto. Y además van perdiéndonos el miedo, ¿no? Porque los niños, bueno, pues siempre que van a algún tipo de médico ven a alguien vestido así pues siempre se asustan. Entonces, bueno, si van viendo al principio que no simplemente son revisiones periódicas pues bueno, no tienen ese miedo o esa fobia que suelen tener. Y para evitar además o para prevenir, ¿no? Que los niños comiencen a tener problemas en la boca es importante que las familias, que los padres, bueno, pues vayan realizando, ¿no? Y enseñándoles, dando consejos a esa salud bucodental en este caso desde la etapa de que son bebés. Sí, porque al principio, bueno, los niños tienen, no tienen dientes, tienen unas encías, unos rodetes gingivales, pero a esos niños hay que limpiarles esos rodetes con una gasita limpia para que no se queden restos de leche y luego durante todo el proceso hasta que van cumpliendo los dos años, dos años y medio que tienen todos los dientes pues hay que seguir limpiándoselos porque si no al final pues puede producir caries, puede producir algún problemilla esos chavales. A partir de que vayan saliendo esos dientes, ¿cómo hay que, qué consejos hay que dar? Bueno, pues una vez que ya han salido los dientes, a partir de los dos años, dos años y medio, pues hay que empezar a introducir el cepillo de dientes, ¿no? Y la pasta florada actos y idóneos para esos niños, tienen una serie de características y bueno, pues los padres tienen que lavarle los dientes, usar una cantidad muy pequeñita entre una lenteja o un guisante para que se acostumbren a lavárselo y probablemente a los niños no les gusten. Yo me encuentro muchas veces los pacientes que te dicen es que mi hijo no quiere lavarse los dientes, ya, pero los responsables somos nosotros, ¿no? Tampoco igual quiere ir al cole o tampoco quiere comer un día y hay que estar encima de ellos. Pues sí, tenemos que estar encima de ellos, a ayudarles porque además al principio pues con esas edades de dos, tres, cuatro años pues no tienen suficiente habilidad para poderse hacer un buen cepillado, pues medio jugando, medio entreteniendo, haciéndose a la vez con ellos, pues se consigue que el niño se vaya acostumbrando a lavarse. Y es importante, ¿no? Para que, bueno, pues no se les vaya moviendo la mandíbula, para que vayan saliendo, ¿no? Luego los dientes bien, me imagino que, bueno, pues dejar el chupete quien lo use, los biberones. Sí, el chupete, hombre, la estadística nos ha dicho que ha influido mucho en disminuir la muerte subida del lactante, eso está muy bien, pero bueno, el chupete hay que empezar a dejarlo entre los 12 y 16 meses, ¿no? Porque produce malas oclusiones. Y luego nos encontramos también por muchos casos de succión digital, que eso ya es más preocupante porque las malas oclusiones que nos producen en los niños son mucho más graves y más serias de tratar, ¿no? Nos encontramos que deforman mucho las arcadas, nos dejan a veces mordidas abiertas, ¿no? Los dientes delanteros, los incisivos, pues no se llegan a bajar, el niño no puede llegar a morder, nos deforma el paladar también muchas veces, bueno, pues son ciertas cosas que tenemos ahí y que si no, el día de mañana, pues habrá que acabar haciendo ortodoncia ese niño cuando ha habido que dejarlo en un tiempo prudencial, ha habido que ayudarle, pues animarle a que lo deje y tiene que ser así. Y se puede evitar, ¿verdad? La ortodoncia. todo eso es, es prevenir, es prevenir, claro. Luego, bueno, pues tenemos, según se van haciendo, más mayorcitos, ¿no? Ya la etapa, podríamos decir, escolar. Sí, en la etapa escolar, pues estos niños, los que hay que seguir haciendo mucho hincapié en que se cepillen bien las tres veces al día y una de las cosas que hay que tener mucho en cuenta es que estos niños cuando van al colegio, bueno, pues como todos, les preparamos el almuerzo para que se lo lleven y hay que intentar evitar pues temas como la bollería industrial o los zumos que vienen basados porque, bueno, pues tienen demasiados azúcares, ¿no? Sería mucho más sano que llevasen una pieza de fruta o el típico bocadillo de queso, de jamón, es mucho más sano porque, claro, esos niños van a merendar o van a almorzar en el colegio pero no se van a lavar los dientes, entonces, esos restos van a seguir ahí durante muchas horas, entonces, es necesario pues intentar equilibrar esa dieta para que sea lo más sana posible. Claro, nos hablas de que igual que los adultos se cepillen tres veces al día, a lo mejor eso puede ser complicado. Bueno, puede ser complicado pero si no cogemos las costumbres desde pequeños, luego cuando seamos adultos no las vamos a tener, entonces hay que insistir y hay que estar junto a su lado para que lo hagan. Se realizan, la verdad que en muchos tratamientos, es muy curioso, pero también hay empastes porque os encontraréis con caries en los dientes de leche, hablamos. Sí, sí, se hacen muchos empastes porque la caries es la enfermedad crónica infantil que más nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues los niños hay que intentar evitar que no tomen tantos azúcares, los carbohidratos, pues, bueno, y la mala higiene son las principales causas y nos encontramos muchos niños con demasiadas caries todavía. Que además que cuando hablas de azúcares me imagino que no solo te refieres a las chucherías, sino que con lo que has comentado antes, el tema de que puedan ser refrescos, el tema de zumos... Sí, 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 y los carbohidratos, ¿no? Lo más fácil es al niño darle siempre la comida que le gusta, pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Los azúcares son necesarios, pero bueno, todo en su justa medida. Hay luego, bueno, aparte de empastes, más tratamientos, ¿no? Has hablado también de la ortodoncia, que eso ya, bueno, pues sería, ¿no? Cuando son ya un poquito más adolescentes. Y luego nos encontramos, pues, otro tipo de tratamientos que realizamos en los niños, por desgracia, son los traumas, ¿no? Niños que te vienen con golpes, que se han caído, que se han roto algún diente, o traumas mucho más serios, que también no los encontramos y hay que tratarlos. Otro tipo de tratamientos que a veces ya, cuando esas caries han crecido y ya les producen dolor, pues hay que hacer pulpectomías, que son como las endodoncias en los adultos, pues, realizadas a nivel de niños. Luego, también se realizan muchos selladores de fosas y fisuras, ¿no? Que es un poquito, pues, para prevenir el riesgo de caries. En niños que las tienen muy marcadas o que las tienen muy profundas, pues, se les suele sellar para que prevenir, ¿no? También las aplicaciones de flúor, son muy interesantes porque estamos protegiendo el esmalte, le estamos remeralizando y con eso también conseguimos, conseguimos evitar, también, que se produzcan tantas caries o que se produzcan caries, ¿no? en los niños. Eso como ya no se hace, antes en los colegios no se hacían eso. Sí, ahora todavía hay un plan, sí, la Junta de Castilla y León tiene un plan, que los niños, lo que pasa es que ahora, este año, con el tema de la pandemia, está un poquito más laxo, se ha quitado, pero bueno, yo creo que ahora se volverá a recuperar, si les hacen todas las revisiones, la Junta les hace revisiones todos los años y los niños que lo necesitas, pues, van y se los hacen sin ningún tipo de problemas, claro está. Pues, Carlos, un placer, como siempre, tenerte ese consejo, ¿no?, de que además es importante de que las clínicas tengan, ¿no?, la especialidad de odontopediatría, como en la Clínica Dental Virgen del Manzano y hacer, ¿no?, esas revisiones anuales a los más pequeños, a partir de los dos años, para prevenir futuros tratamientos, ¿no?, y problemas dentales. Muchísimas gracias, te esperamos la próxima temporada, porque ya te vamos a dejar vacaciones, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Y nosotros nos despedimos, más salud, pues ya para la siguiente temporada, espero que pasen muy buen verano y gracias por estar aquí. ¡Gracias!